¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda su amiga Rosy's Little Mundo y en esta ocasión les traigo este vídeo, amigos, sobre este calendario que encontré de BTS. No sé si ustedes conozcan este grupo, seguramente sí, es un grupo coreano. Que son los idols. De verdad que tienen estas canciones súper populares y también son unos excelentes bailarines, amigos. Son muy talentosos estos chicos y bastante guapos. Creo que muchas chicas están embelezadas, enamoradas, porque en verdad que ellos tienen demasiado talento, amigos. Tienen mucho talento. ¿Qué más les podemos decir? Son muy bellos amigos. Estos chicos son muy guapos. Y bueno, pues es un calendario que encontré en la tienda que les comentaba en un vídeo pasado. Debía descuento, pues porque esto es una tienda de calendarios y pues como saben ya el año ya va en curso. Entonces, pues van bajando los precios. Y me gustó este calendario, amigos. Aquí en la parte de atrás se ve las imágenes que vas a encontrar en tu calendario. Seguro, sobrero, marzo, abril, tenemos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, octubre, noviembre, diciembre. Y tenemos enero que es este. Y pues bueno, me pareció muy bonito. Y luego viene esta versión pequeña de calendario, que es así de este tamaño. Y esta es la imagen del frente del calendario, vean. Nuevamente con todos los chicos. La parte de atrás son exactamente las mismas fotografías que vienen en el calendario grande. Y pues vamos a abrir el pequeño, porque este se puede ver toda la imagen completa, a diferencia del grande, que le va a costar trabajo enfocarlo más. Así que vamos a abrir este, amigos. Pues aquí tiene en la principal, pues está todavía el calendario del año pasado, 2021. Bueno, no el calendario, solamente algunos de los meses, los últimos meses, desde septiembre hasta diciembre. Y luego ya empieza ahí con enero. Que les mostré, este es el video de Dynamite. Ahí tenemos a todos los chicos. Luego, marzo. Vamos a tocarlo más, vamos a cercarlo más para que lo vean. Ahí está, este es marzo. Luego tenemos... Abril. mayo. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Y creo yo que todas estas imágenes son del video de Dynamite. Tiene todos los vestuarios y todas las escenas del video. Vean. Este es el mes de septiembre. Luego tenemos el mes de octubre. Noviembre. Y diciembre. Que es el mismo que está aquí en el grande que les mostraba. Es la misma. Fotografía. Todo que en pequeña. Este es diciembre y pues es el final del calendario amigos. Y que les parece. A mi me pareció muy lindo. Si eres fanática del BTS vale la pena tenerlo. Y bueno. Y ya que estamos hablando de BTS. También quería mostrarles amigos. Porque encontré en Walmart ya hace algunos meses. Pero que todavía no he abierto. Porque estoy considerando. Quizás mantenerlo ahí. Pero bueno. Vean. Por aquí les muestro. A nuestros queridos BTS. Hechos Funko Pop. Vean amigos. Que lindo. Y también está Dynamite. Están vestidos. Con una de las vestuarios que utilizaron en su video Dynamite. Entonces. Me pareció súper bonito amigos. Vean. Este pues tiene a los siete. De ellos. Este también lo encontré en Walmart. Así es como se ve en la parte de atrás. Tenemos a RM. O RM. Jin. Suga. J-Hope. Jimmy. Lee. Y Jungkook. Ahí está amiguitos. Vean que lindos. Vean como están en las posiciones que tienen. Están bailando. Están súper divinos amigos. Vean su vestuario. Súper lindos amigos. Ahí está la caja. Dice Dynamite BTS. Y pues bueno. ¿Qué más? Les digo amigos. Aquí en Walmart. Ya tiene tiempo de eso amigos. Pero están preciosos. Nuevamente. Quizás lo vaya a sacar pronto. Cuando lo saque de su caja. Pues con mucho gusto se los muestro. Vienen también con sus bases. Para que puedan quedarse en posición. Creo que la mayoría de ellos. Y no es que todos tienen sus bases. Transparentes. Y pues sí. Súper lindos amigos. Pues eso es todo en verdad que tengo de ellos. No tengo mucho de BTS. Pero los admiro. Amigos me gustan bastante como cantan. Me gusta como bailan. Y pues. Son unos chicos bastante guapos. Ya lo mencionaba. Pero si digo más que eso. Mi esposo se va a poner celoso. Entonces. Pues dejémoslo así amigos. Bueno pues. Esto ha sido todo por el día de hoy amigos. Cuídense mucho. Espero que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. 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 Chau.